¿Quién era José? No. No, es de Paula. ¿Comprarito Chechu o es de...? Chechu, Chechu. No es de José. No es de Madre Súptimo. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¿Te has visto la salida? A Chechu no. ¡Venga, Gonzalo! ¡Ahí tenéis a Gonzalo! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, Gonzalo, vamos! ¡Gonzalo, no te has tirado! ¡Venga, campeón! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¿Cómo se nota que no saludan más que los primeros? ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Sola, que no conozco a nadie! ¡Venga! ¡Achúchale, pues! ¡Vamos, Luis! ¡Venga, vamos! ¿Cómo se llama Tito? ¡Claro! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Gato, Gato! ¡Gato! ¡Gato! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, comillano! ¡Sufre un poquito! ¡Sufre! ¡Venga! Ya suben por aquí, ¿no? ¡Amadeo! Ahora suben por aquí, ¿no? ¿Es una cuadra de marica? ¡A la otra! ¡Ahí también! ¡Así, así! ¡Pasagras tú que...! ¡Carmen, ahora suben! ¡Pretanto hombre, que no animáis! En otro sitio, por allí, ¿eh? ¡Ahora suben! ¡Otra vez, ¿no? ¡Claro! ¡Pero ahora vamos allá abajo! ¡Ya, ya! ¡Después! ¡Vamos ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¿El reino es que te has ocupado ya de alguna carretera? ¡No, no, 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 no... ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos! Es que esta ha sido la primera, ¿no? ¡Venga, ahí tienes a uno, vuestro! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! No te has escapado No te has escapado No te has escapado No te has escapado Que viene otro por ahí Vigan libre Vigan libre Vamos 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 Venga vamos Venga vamos Venga vamos Vamos Tres chicas juntas Tres juntitas Has escapado Ay, que magia, yo entiendo, ¿eh?